Con 5 invitados confirmados y 3 boletos disponibles para la fiesta grande del clausura 2019 de la Liga MX Femenil, este fin de semana se juega la fecha 17, la penúltima de la fase regular de la competencia. La actividad comenzará cuando Gallos y Monarca se enfrenten por un triunfo que confirme la evolución que ambas escuadras lucieron en el torneo. Con el boleto seguro para la fiesta grande, las rojinegras del Atlas esperan a las rayadas de Monterrey en uno de los juegos atractivos del fin de semana. Monterrey debe ganar si quiere amarrar el liderato de su grupo. El primer sector también presumirá uno de los juegos llamativos de la penúltima fecha. Pumas será anfitrión del juego frente a la máquina celeste del Cruz Azul. Las universitarias en su lucha por la liguilla no tienen opción, necesitan sumar de a tres. Veracruz y Toluca, noveno y sexto del grupo 1, se enfrentarán en el puerto buscando las tres unidades en juego. Ganando más una combinación de resultados, podrían poner a las diablas en la fiesta grande. Las águilas en lo más alto del grupo 1 y las tusas en el segundo peldaño se medirán en la Bella Grosa por tres unidades que las pongan en la mejor posición de cara a la fiesta de fiestas. Tigres está en la fase final del clausura 2019 de la Liga MX Femenil y es turno de que reciba la visita del rebaño sagrado. Con 20 puntos e instaladas en la quinta posición, podrían meterse de último a la liguilla. León con 21 puntos y dueño del cuarto lugar recibe la visita de las centellas. Las esmeraldas no deben dejar escapar ni una unidad. Un empate o una derrota podría significar quedarse fuera de la fiesta grande. La franja en zona de clasificación con 22 puntos acumulados, están obligadas a vencer a Xolos este fin de semana para afianzar su presencia en la fase final del clausura 2019. En la frontera concluye la jornada 17 del clausura 2019 de la Liga MX Femenil. Disfrutemos la penúltima fecha de la fase regular del circuito rosa.